Día 2 en Tokio Drift Vamos a ir a la torre de Tokio Algo así Y después a Shibuya A ver, a conocer por esa zona Que es muy famosa Que tiene la calle así, muy transitada Luego se las ponemos para que vean Ahí pues ya Aquí claramente pueden ver De qué lado es cada quien Aquí a la derecha de Pablo Y aquí a la izquierda el mío, ahí se puede ver toda la diferencia Señores, ojo, ojito ahí No, 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 no Queremos monetizar ya en YouTube No, no, no No, no, no ¿Quién es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nos salimos aquí Nos salimos aquí Nos salimos aquí Nos salimos aquí Gracias Vuelve a la torta de Tokio Tower To the tower Prueba Pueba Tocio ¿Veis? 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 Gracias Arigatón Arigatón Oh A ver, a ver Ahí ya se puede ver un poco Ya lo estoy moviendo aquí Ahí ya lo pueden ver Más o menos Así se ve la vista desde aquí Tenemos acá unas canchas muy chidas Un fútbol ahí Acá hay otros de básquet, tenis Muy chido Ahorita vamos a subir Hasta arriba Para ver todavía de más alto Porque ahorita estamos como a la mitad de la torre Entonces vamos todavía más arriba ¿Por qué regalas? Los mareos cuando vienen llegando es como Pero no sé, estoy muy arriba Porque no he dormido lo suficiente Oh Creo que porque no has dormido Ahorita vamos a subir todavía más arriba Estamos esperando aquí en la fila Estamos escuchando una guía Porque vamos a subir hasta arriba de la torre Y mientras paramos en el elevador Aquí está como todo el proyector Todo el proyector aquí Hemos de la altura ¡Mira! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Andamos blogueando Y vean, no puede ser No puede ser Una mendiga lata en este basurero En este lugar Como de dulce, wey No, no, no ¿Qué va a hacer usted, señora, al respecto? ¿No está molesta? Señora ¿Sus impuestos dónde están? O sea, justo veníamos blogueando No, siempre pasa, siempre pasa, wey Cuando hablas bien de algo Terrible, terrible Y pasan estas cosas, o sea ¿Cómo es posible? Esto no pasa en México, wey Esto no pasa en México En México no estaría así, wey Terrible Chale No, si alguien se puede O sea, la mujer que pasó en la bici Se estrella y O sea, eso es inaceptable Les queremos pedir una disculpa De los que están viendo esto Sí, una pena por el cochinero Una disculpa por el cochinero Literal Estamos hablando de lo bien que hay Y basura y no sé qué Y mocos nos salen con eso Muy mal, eh Una disculpa O sea, todo iba bien Digo, esperemos que se nos olvide Esta tragedia que acabamos de Presenciar Pero pues ánimo Seguimos reportando desde aquí Joaquín Seguimos Creo que está ¿Ahí lo traes? Sí, yo lo traigo aquí ¿Me escucho? Estamos en la parada del camión Esperando Es que No hay respeto, de veras No, aquí estamos grabando Le valió ver Este, estamos aquí Lo primero hay que poner en contexto Donde estamos, mi hermano Sí, hay que Estamos, o sea, estamos en la parada del camión Tuvimos que tomar Pero estamos en medio de la nada En medio de la nada Lejos, lejos de Tokio podría decirse Un poco como una hora de distancia Porque vamos a ir a hacer Algo muy chido Que ya lo verán Pero tuvimos que tomar dos Trenes Y la última es un camión Pero nos Estábamos en la parada equivocada O sea, estamos donde no se paraba Y no se paró el camión Y lo vimos pasar Entonces el siguiente Nos dejó en visto ¿Qué le digo? Si le encargo, respete, señora Respete, por favor Bueno, X Así es la gente aquí No, no es cierto No, aquí la gente está toda madre Sí, la gente está muy chido Son muy chidos Si dejaran de pasar por aquí Pero bueno Este Justamente empezamos a grabar Y empieza a pasar Hasta mi prima Chonita No, no, no Konichiwa Arigato saimaz Era una Estuvimos aquí parados Y no Parados Sacamos la cámara Y hasta ahorita va a pasar el papa O sea Aparte Va a pasar el papa Está cañón Estamos hablando ahorita Como los niños chiquitos O sea, ahorita habían niños chiquitos Cruzando Ahí en pleno Tokio Las calles así solos Completamente Pero niños No, niños de 8 años O sea, niños como 5 años 5 años 5, 4 años Agarrados de la mano Todos Sí, todos iban así Como que ya se iban a sus casas Está muy cañón la cultura Por eso luego Pues crecen como Como crecen así de educados Así de Es gente muy educada Muy amable Muy O sea, desde niños traen ese Hospitalarios Está chido la verdad ¿O no, señor? ¿Qué opina usted? Ya vi en la cámara y les Y les Les da cosa a pasar Pero bueno Estamos aquí en la parada Nos quedan como ¿Qué? Como 20 minutos No, como 10 minutos A que pase el siguiente camión Y pues ya Vamos Aquí platicando con ustedes Va a pasar Si este video llega a 15 likes 15 likes Vamos a ir a otro país Sí Ahorita estamos en Japón Bueno 6 likes 6 likes Y buqueamos el siguiente destino El siguiente destino Obviamente Mientras más nos ayuden Con las reproducciones Más rápido Nos vamos a ir a otro lugar Ahorita estamos en Japón Quizás si este video Llega a No sé 6 likes 800 mil reproducciones Bueno, sí Pudiéramos costear un viaje A Uganda Entonces pónganse trucha Está en Está en ustedes También Pero Aprovechando la mención La mención Aprovechando el espacio Del Torreslanda Channel Suscríbanse También para que vayan a ver Nuestro podcast Wanna Film Wanna Film Podcast Que de hecho ahorita Uno de los participantes JP Por coincidencias de la vida Por coincidencia A una escala Él estaba en su luna de miel En No sé dónde fregados Y la escala En Singapur Y la escala Lo mandó a Tokio Por 12 horas Y no lo hemos visto Al perro Gracias Saludos Sí Pero Qué cagado Que tres miembros De De Wanna Film De Wanna Film Podcast Estén En el extranjero Sin querer que vayan Y aún así No podemos Tenemos como Tres episodios ya grabados Y nadie los ha editado Qué curioso Que somos editores Videógrafos y fotógrafos Y nadie se ha tomado el tiempo De editar Los episodios Pero bueno Este Como les decíamos Estamos aquí esperando El camión Para llegar al destino final Porque tenemos cita A las cinco y media Pero como somos japoneses Casi casi ya Llegamos muy puntuales Llegamos puntuales Y llegamos a tiempo Son cuatro veintiséis Ponle que Si pasa que en diez minutos Llegamos ahí Estamos a quince No vamos a dejar ahí afuera No tenemos No sí creo que sí Ah no te creas Tenemos que caminar un poquito Pero bueno Ya me estoy asustando Sí No así llegamos ¿Qué hora es? Cinco veintisiete Cuatro veintisiete Nos queda una hora No así llegamos Decenos suerte Porque costó muy caro Lo que vamos a hacer Sí Sí costó un poco caro Pero siento que va a valer la pena ¿Ya les dijiste Qué vamos a hacer? Pues había dicho No sé si hace poco Pero les decimos de una vez O lo dejamos para Para el video Para que lo sigan viendo Para que lo sigan viendo Y vean a dónde fuimos Veintidós minutos De puro placer De puro placer A ver qué Muy rico A ver qué rollo con eso Y señora Ah es que Les digo Aquí la gente no ¿Te parece? Mira Viene un señor Lo paramos Y le decimos A ver si nos dice Unas palabras Por lo menos Que mande un saludo ¿De qué lado viene? De acá De acá a la derecha ¿Cómo se dice? Sí Nomás hay que decir Que diga hola Sí Que nos vea grabando aquí A ver si logramos Ahí te va No como nada Sabemos decir dos palabras Lo vas a parar Le vas a decir hola Te va a decir hola Konichiwa Y le vas a decir Konichiwa Y se va a sacar de pedo Y se va a ir Sí Sí puede pasar eso Konichiwa Que fíjense Que fíjense No es ser grosero Simplemente Las personas De este país Iba a decir orientales Pero no sé Qué pedo Si sea así En todos lados Ellos Están en su pedo Sí Literal O sea Aquí grabando Nadie nos voltea a ver O sea Te voltean Te ven Y te dejan de ver Les vale cabeza Llegó el camión Ojalá fuera nuestro Pero no Vamos a ver quién se baja Nadie Nadie se va a bajar Para entrevistar Entrevista estrella Nadie A la señora Konichiwa Konichiwa Nadie se bajó Es un gran país Yo definitivamente Si tienen la posibilidad Pues así como nosotros La neta Nos costó bien barato Los vuelos Y por eso estamos aquí No hemos gastado Yo la verdad Es que no he sacado cuentas No Pero no se ha gastado Tanto pues Sí tengo miedo De que esté Que esté muy caro Pero O sea Lo más caro es el vuelo Evidentemente Y la neta No nos salió caro Pero bueno Muchas gracias Por sintonizarnos Vamos a grabar Un pedacito Del episodio Del podcast Del próximo episodio Aquí mismo Ay güey Ah perro Se está cayendo No había visto Es que deberían ver Cómo tenemos montado aquí Es más Le tomo una foto Y lo pongo De una Para que vean Cómo tenemos montado aquí El set de grabación Ahí está Se los voy a poner Se los pongo aquí Bien Muy bien Este No Y pues ya Chécense Estos carritos Están bien Chistosos Estos carritos Y todos los tienen Están chiquititos También otra cosa Que estamos hablando Es que Aquí no hay pickups No hemos visto Ni una pickup No sé si No sé 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 Está extraño ¿No? Yo Sigue grabando Sí Yo tengo la teoría Que es porque Simplemente Esos nada más Se usan En América En Europa No hay pickups Yo tampoco ¿En dónde? En Europa Sí Sí hay Wey Pickups en Europa Bueno no sé Ah sí De una pinche Una sierra Ajá Aquí una Cheyenne No está muy americanizado Eso Sí es carro muy americano Me imagino que en Sudamérica Sí hay Aquí hay muchos de estos También de esos Que son más grandecitas Son tipo mamá móvil Como sienas Pero muy cuadrados Muy cuadrados Las usan más como de taxis O sea mucho de taxi Ve también esas las usan mucho para construcción O sea de que En esas de ahí Konichiwa Más bien a ese voy a ser Un güey del Del Easy ¿No? Del Total Play Sí puede ser Bájale señora No es que aquí la banda anda bien rápido Pero bueno Pausamos este No estaba grabando Pero No te creas Vamos a pausar este Esta parte del vlog Ahorita checamos En donde viene nuestro Nuestro camión Nos vemos en el próximo episodio Nos vemos ahorita En un ratito Arigato Ah no es Konichiwa Bye bye O sayonara Ya pasamos Ya Pasó el camión Ay Pero Se nos pasó la parada Por andar en la Lela Y Y Nos Nos bajó en la siguiente Pero Pero literal Está en medio de la nada Vean los méndigos carrillos Dice que dejó la llave pegada No ahí está Ahí está el güey ¿Qué pedo? Pero ya Nos bajamos Y ya vamos a caminar Era de chile Era de chile Pero Por literal Estamos en medio de la nada O sabe esto Imagínate que un día conoces No hay nachos Sí Imagínate que un día conoces Un pendejo a la universidad Y terminas con él En medio de la nada En medio de la nada En Japón Está cañón ¿No? Buenas historias Cosas de la vida Buenas historias Mira aquí ¿Qué hace? No como No sabe ¿Dónde? 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 Aquí no hay nada Literal No sé por qué Lo estoy agarrando Con la derecha Pero bueno Esa es la actualización Estamos caminando Al destino Que ya pronto Les vamos a poder enseñar Y pues ya Estamos vloggeando Estamos vloggeando Sí Todavía sí A mí me está Parque del video Sí Ojalá Sí Porque quién sabe Cuánto va a durar el video Ya lo veremos Mira los árboles Mira Vamos a ver Para que lo vean Están lindos Lindos Muy bonitos Ayer vimos unos Rosas y amarillos Que se vean muy muy chidos La neta Y el frío mejor ¿No? Mejorado O sea Está Está rico Sí Ya se vean bueno Está rico La neta Con el solecito Chamarrita Sutercito A gusto Mira ese Creo que Creo que Rambo Güey O sea Seguro este Tiene una misión En la noche Y se va a pelar ¿Sí se alcanza a ver o no? Se está preparando todo El campamento El hombre Sí se parecía a uno Que sale en una En una película de Rambo Este Ahí está Mira de ver quién va Aquí seguro Hay cosas extrañas O sea Estamos en medio De la nada En este En un pueblucho Aquí Pero bueno Este Déjame chocar Si estoy grabando Sí ¿Y venimos bien? Pues ya ni sé Carnal ¿Cómo te explico? Después de la perdidota A ver Vamos a cargar por todos lados Sí Estamos bien Seguimos derecho todavía Aguas Pero bueno Así les vamos Ahí les vamos contando Lo que sigue ¿Dónde? Pues ya llegamos A la aventura Como que ya nos están esperando Porque Es un lugar donde Donde de plano No hay nada Y Veníamos por aquí Veníamos por allá Digo Aquí no se va a ver Pero veníamos caminando por allá Y de repente Vimos a todas estas personas De acá afuera Haciéndonos Haciéndonos de que así Decíamos ¿Será para nosotros? O de que nos están saludando O qué Y ya vimos si era para nosotros Nadie sabe inglés Uno medio Lo mastica Sí Uno medio Ahorita estamos llenando Unas cosas Son como las cláusulas Cláusulas y todo Este Y ya Ahorita yo creo que nos van a llevar A la Al destination A ver si Nos van a llevar ahorita Al lugar Y ya les platicaremos Ok Do not go beyond the helicopter Ok Ok Ya Ok 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 No, no, no. Ok. Este es el video y el video. Este es el vídeo en el motocicletario. Ok. ¿Estas bien? No, si estás bien, te diré. Ok. Este es el ámbito, entonces lo entiendo. Este es... ¿Dónde vas? Ok. ¿No es bien? ¿Dónde vas? Sí. ¿De dos atrás? Sí. Sí. Sí, sí, sí. ¿Nosotras dos atrás? ¿Tajos? ¿Busas aquí? Sí ¿Bus? ¿Busas? 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 ¿Cuánto? 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 ¿De cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Quieres un taxi a la estación de aquí? Ah, eso es más, más. ¿Puedes ir a la estación de aquí? ¿Quieres un taxi desde aquí a la estación de la estación? Si, si quieres. ¿Debería un 2.000? No, no, 3.000. ¿3.000? ¿3.000? ¿Puedes usar el card? ¿Ustedes usar el card? Sí, sí. ¿Quieres? ¿Taxi? Sí. Gracias. Gracias. ¿Entiendes todo? Sí. Gracias. Bien. ¿Cómo te voy a hacer esto? ¿Cómo te voy a hacer esto? ¡Grabas tus sueños! ¡Vamos a morir aquí, güey! Pero bueno, entonces sí nos van a llevar, ¿no? O sea, no es esto. Bueno, pero ahorita para el vlog ya la gente ya sabe qué es lo que vamos a hacer, güey. No, creo que sea esto, güey. Se maría muy... O sea, la gente ya sabe lo que vamos a hacer ahorita. O sea... Se han de estar cagando de risa de nosotros, güey. ¿De qué nada más? ¿Todos ellos? Sí, güey. Estos mecos... Estos sí, de plano, no saben qué pedo. Pero bueno, las risas no faltan aquí con... Las risas no faltan con... Con mis amigos. En este canal de YouTube, mis hermanos. Sí, sí, sí. Pero bueno, seguimos. Les platicamos ahorita llegando. Ya estamos listos, señores. Vamos a hacerlo todo. Vamos a voltear. ¡A la madre! ¡A la madre! No sé que la moséca, dame. ¡Ja, ja! ¡Mata de pantalla! Pues ya estamos ya. A la derecha de esto... Está ya está el vuelo... Estamos en todo Tokio, ahorita tenemos el Monte Fuji Creo que la hora es un poco muy buena ahora Probablemente la mejora es la hora Si, nos toca la mejor hora Ojalá ustedes nos puedan escuchar bien Ojalá te escuche bien Vemos como veinte cámaras y luz Ya terminamos la aventura Ahí está el helicóptero ¿Sabes inglés? Un poquito Un poquito ¿Quieres decir hola a la cámara? Es un blog Hola Hola Pues terminamos Estuvo muy perro, ahorita contamos bien Pero porque ya tenemos que salir No está esperando el taxi Pero estuvo muy muy chido la verdad Creo que fue una muy buena hora Gracias al Pablo que organizó todo el PEC Y si, ahorita les contamos bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!